¡Celebrante! 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 La magia negra, prenda la vela, prenda la vela Para bailar en la magia Y échale compadre, vamos a avanzar Pues con música muy rica Para toda la raza que hoy nos acompaña el amigo Y échale con dos plazos Y ahora está la señorita Y eso compadre Para toda la raza guapera Para toda la raza que le gusta La buena moscita, vengase a bailar Vengase a disfrutar Porque una vez más estamos aquí con ustedes Y échale compadre Y que se ve la prueba 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 compadre ¡Al caballito de mano! 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 ¡Y prepárense! ¡Al caballito de mano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A mí es un paso fuerte para Tamborazo, los guapos. Una vez más, estamos aquí con nosotros después de mucho tiempo de ausencia, debido a asuntos de trabajo naturalmente. Tamborazo, los guapos, carne más, más calidad a su mesa, más y mejor higiene nuestros productos, carne más, gran surtida en carne de res, cuerpo, pollo, alimentos congelados, carne más, sábados y domingos le asamos su carne profesionalmente en forma gratuita, carne más, locales 96.58 en el mercado de Abas, carne más. Y recuerden, amigos, que para sus fiestas contamos con la Quinta Valentina, con alberca, rogola, brincolines y todo el mobiliario que requiera. Además, para sus fiestas tenemos sigas, mesas, mantenes, brincolines, llámenos al teléfono 8712-22-2415 o visítenos en Prolongación Bravo, 558, Colonia El Refugio, que atienden los hermanos Cabral de la Cruz. Además, dos casas en venta en la Colonia... allá al norte de Gómez Palacio, véanlas en la calle de la Colonia Los Álamos, en la calle Japón 115-126, casas completamente nuevas. Véanlas y ya les daremos precios. Dos casas en venta. Y recuerden que traemos los productos de la Cooperativa Pascual, 100% mexicana, administrada por sus propios trabajadores. La Cooperativa Pascual produce sus productos con materias primas del campo mexicano. Jugos boin, elaborados con jugo de fruta natural. Pong con fruta, brutalmente delicioso. Sabores mango, guayaba, uva, fresa, manzana, durazno, piña, tamarindo, y ahora presentando sus nuevos sabores, chamoyada y pascual citrus. Formen totalmente deliciosos. Pídanos al teléfono 719-0532 y 719-2362. Ah, y traemos aquí, y adivinaron el pensamiento. Respetable público, vean el paquete que les estamos ofreciendo a precio de Maggioreo. Maggioreo, trae 5 jugos diferentes en cajita y 5 en triángulo. O sea, son 10 jugos y si quieren ser 35 pesos. Y le vamos a ofreciar una regla y un lápiz para sus hijos. Así es que aquí los tenemos a mano para que vengan. O sea, pídanos, se los llevamos a su servicio. Con mucho gusto. Vamos a continuar rápidamente con Tamborazo, los guapos. ¡Vamos! No me tumben, hombre. ¡Epa! ¡Qué buena suerte! Y esto de los temas románticos, a ver qué me parece, compadre, suena bastante bien. ¿Viste? ¿Se las sabe? Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No te baste de cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me visitaron falsas, ahorita tus palabras, tus manos me metían cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras conmigo para que te quedaras conmigo como un loco? ¡Viste, hombre! ¡Viste, hombre! ¡Viste, hombre! Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, que no serán muy cariño. Me vas a extrañar con un amor como este, nunca así se olvida. Y nadie sabrá hacer todas las cositas que yo a ti te hacía. Pero fue un error, entregaré mi corazón a quien no lo merecía. Pero fue un error, entregaré mi corazón a quien no lo merecía. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar con un amor como este, nunca así se olvida. Desde que te sentí las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error, entregaré mi corazón a quien no lo merecía. Y el aplauso que se escucha, hombre. Ándale pues, ahí quedó. Los temas que traemos nuevos hoy en el amplio. Pero todos somos tan amorosos, los guapos, compadre. ¡Fuerte el aplauso que se escucha, hombre! ¡Qué bárbaras, eh! Y vamos a avanzar, pues, compadre. Vamos a ver si hay más temas. Recuerde, ahí las números de contrataciones. El 8711-365844. Ahí contrataciones directas con Armando González. Precios sumamente módicos para cualquier tipo de evento. Ahora, para las graduaciones, ahí estamos al pendiente, compadre. Ahí, compadre, para las graduaciones, ahí tenemos precios especiales, eh. Ahí nada más pregunten, ahorita traemos tarjeta. Y recuerden que hoy también traemos regalos para ustedes, eh. Como siempre, como siempre, luciéndose. Ahí está él, compadre. Miren nomás. ¿Quién se quiere ganar una? Pero se la ganó primero la señora. Venga, señora. ¿Quién era el primer timbalero de los guapos? ¿Quién? Eso. Póngasela. Eso. Ahí está la guapa. ¡Vámonos! Y yo, se va rápidamente, comamos música. ¿Y eso? ¿Qué le parece? Bueno, a la siguiente, María del Inter. ¡Vonta la raza, hombre! ¡Vate la cabeza! Ven, ven, que tengo que seguirla. No sé qué la verdad, ven y una de los ojos. Ven, 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 que tengo que seguirla. Hay tequila para los dos, vamos a ver. Ven, gusta la mezcla. Ven, gusta la mezcla. Como loco, como loco, como loco. Como loco, como loco. Esta noche por gozar. Tremena borrachera. Ven, gusta la tequila. Me gusta la cerveza. A cada vez o mañana, parte la cabeza. Ven, gusta la tequila. Me gusta la cerveza. A cada vez o mañana, parte la cabeza. Sangra de toro. Tequila, me gusta. Sangra de toro. Tequila, me gusta. Tequila, me gusta la cerveza. A cada vez o mañana, parte la cabeza. Me gusta la tequila. Me gusta la cerveza. A cada vez o mañana, parte la cabeza. Y los hermanos, compadre, para toda la raza. Bailador, hombre. Y así suelen los guapos. Y échale el ritmo, compadre. Y como lo ven a los guapitos, compadre. Recuerda que si usted quiere inscribir a su hijo mayor de cuatro años en la escuela aquí, de los guapos, en la institución de la Cádiz. Tócitos de la Cádiz. Tómalos, abrazos, despacio. Las noches vamos a la bailarina. Tómalos, abrazos, despacio. Tremena48. Ven, 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 esta noche va a bailar entre la burrachera Me gusta tequila, me gusta cerveza Me gusta tequila, me gusta cerveza Me gusta mañana, pase la cabeza Sangre de toro, piña de vara Piña de toro, piña de vara Quinta de la bulla, me gusta cerveza Me gusta cerveza Vaya fuera doña Ale, vaya doña Ale ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Y la plaza que se escucha de André, pues Muy bien, ese aplauso para tamborazo los guapos que están conquistando nuevamente este público que se reúne domingo a domingo aquí en la plaza principal de Gómez Palacio Durango desde donde enviamos un saludo para Mari en Denver, Colorado nos acaba de llamar, dice que no sabemos hablar de ninguna manera aquí estamos enviándole el saludo a Mari, a sus vecinos, a sus amigos que se reúnen los domingos únicamente para ver este programa en Denver, Colorado que enviaron un saludo para sus familiares aquí en la comarca regonera la familia García de parte de Mari, allá en Denver, Colorado y no olviden amables amigos, donde están que tenemos una oferta especial para que ustedes lo compren y lo lleven a su casa para sus niños, para que no sean muy largos, que no sean largos, que no sean largos ahí tienen ya los jugos, jugos deliciosos porque son elaborados con frutas naturales jugos bonos jugosamente, brutalmente deliciosos bonos con frutas sabores, sabores mango, fallaba, uva, fresa, manzana, florano, piña, tamarindo y ahora presentando sus nuevos sabores chamoyada y pacífica cual, citrus, que han tenido mucha aceptación en los niños jugos bonos crucialmente deliciosos, aquí traemos un paquete para que se lo lleve a su casa o se lo pueda consumir aquí con sus niños únicamente todo 35 pesos y les regalamos una regla muy bonita ahorita traemos la regla para que la vean y un lápiz, aquí viene dentro dice el nombre aquí está el lápiz un lápiz bonos y una regla es una regla semi-profesional que es bonos que van a ofrecer a las personas que se lleven un paquete de jugos y bonos a precio especial ya dije precio 35 pesos por todo incluyendo la regla y el ápiz pero vamos a confirmar rápidamente que sigue el ambiente ah dijimos que vamos a regalar una despensa porque después nos cansamos de tiempo ya llegué el coordinador aquí en la pareja aquí déjame la sí señor gracias por favor ahí les van a hacer entrega de una despensa a nombre de Bernardo Reyes de la coordinadora nacional plan de la muchas gracias a Bernardo Reyes que siempre nos envía desde el lugar donde ande nos envía unas despensas para entregarlas entre el público bueno pues vamos a continuar rápidamente con Bamborazo los guapos bueno seguimos avanzando pues con uno si que más se llama para toda la raza hoy esta bonita tarde compara contentísimos de estar una vez más aquí con ustedes ahí después de un largo tiempo que no andamos de este lado pero volvemos y volvemos con todo con todos los regalos también que siempre siempre pedimos para todos compare y le vamos a mandar un saludo para la raza de la radio comarca también un saludo para el ingeniero Paco Francisco ahí un saludo para el compare y esto ve que le parece y suena de la siguiente manera dice Dice que soy increíble mi amor y si soy un saludo en el saludo con mi saludo no me sirve sin no me busques porque se puede encontrar también te puede encontrarme más que siempre ven le he gustado la aventura Los favores yo se los pido a sacudas Tome los dos dedos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi paz Hoy me siento fuerte y súmame serrido Cuando estoy con la canción Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa estar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y hoy me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que si somos los que no negociaste Yo soy alguien del millán 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 Y siempre tome el ejemplo de mi paz Los guajos Tu corazón mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fue el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me da mi cultura Nunca me voy a olvidar de la pureza Que de ella hay en Santa Tegas También coleccionó un juguete dorado En las calles se quedó el calma grabado Así como tal mi mera de la piel Cosas que cortan del servicio de lloré Que me toquen el corrido del mentano Para recordar a ti Para recordar a ti Para recordar a ti Que me toquen el millán Y en las calles se quedó el negociante De los temas que nos están solicitando Compadre Voy a seguir lanzando pues Con un masiquito y temas temas Y dónde están las señoritas ¿Quién dejó al marido en la casa? Nada más usted Nada más usted ¿Y quién está certera? ¿Quién está certera de este lado? Eso compadre Vamos a ir avanzando pues Con un masiquito y temas temas Le damos ahí El saludito al señor Venegas Compadre Un saludo con él Ahí para él Para toda la raza Para todos los colaboradores Hoy Para hacer esto posible Y vamos a ir avanzando pues Con un masiquito y temas temas Para toda la raza Suena bastante bien ¿Viste? Nací del agua caliente Después vine a Cuyacán Ahí me detiene el ambiente Buscando el billete para progresar ¿Quién se gana el dinero? Los ángeles a mi pie Pero nunca falta el cerro Y mirando el hueso Lo quiera morder Y mirando el cuento entre No mi chica se ve A mi familia el precio No me promete Por qué me lo ponía Y el sabidurio también Un padre de menos lo ve Y que tendría en respeto Y al día en que con esto No iban a con él No estaré pagar con ellos Y esta deuda voy a cobrar Deje una vez al pelo Por robar a ese perro No voy a amarrar Quedé respirando la fuerza En la batalla no está De lo cual fue la sorpresa Cuatro en la mesa Me vine a tomar Quedé respirando la fuerza Pero no quiero tomar Recuerda en tu marrilla Dice que no soy el fin De ser un divinado El karma viene y se va También se escucha por haber Y se riqui se descansa Nadie de la barca Se puede escapar Y siempre Los guapos Ande de la barca Ahí quedó Ahí quedó ese tema Para toda la raza Escuchamos al señor Venegas Sigue escuchándonos Todos nuestros amigos Que lo hacen domingo a domingo A través de internet Y que naturalmente Siempre están tanto De lo que sucede En este evento El domingo pasado No fue posible El programa Por causas de fuerza mayor Que esperamos Que ya Tachano Esté recuperándose Plenamente En su salud Tachano ¿Saben quién es? El del gran tiempo Naturalmente Que sí Y muy pronto Estarán acá con nosotros Para reponer esa fecha Carne más Más calidad La sumergia Más y mejor higiene Nuestros productos Carne más Que han surtido En carne de res Cuerco Pollo Alimentos congelados Sábados y domingos Le asamos su carne Profesionalmente En forma Gratuita Carne más En los locales 56 y 58 En el mercado De abasto Carne más Para sus fiestas Contamos con La Quinta Valentina Alberca Arrojola Brincolines Y todo El inmobiliario Que necesite Además Para sus fiestas Tenemos sillas Mesas Maniteles Brincolines Llámenos al teléfono 8712 22 24 15 Con los hermanos Cabral de la Cruz Ahí En Prologración Bravo 558 Colonia El Refugio Además Están a la venta Dos casas Completamente nuevas Recién construidas Si usted se va a casar Compre esa casa A la dueña De sus quincenas Ya Ahí En Frascinamento Los Álamos En acá En Japón Números 115 Y 126 Son dos casas Completamente nuevas Construcción de primera Sala Comedor Cocina En la planta alta Dos amplias Recámaras Piden los informes Y naturalmente Le atenderemos Vayan a verlas Y con mucho gusto Les iremos los tres Vamos a continuar Pero rápidamente Con Los Los guapos El tamborazo Los guapos Una vez más Refrendando sus éxitos Invito a las personas Que quieran bailar Pásen a bailar Naturalmente Que no les vamos a cobrar Pásen a bailar Con confianza Vámonos pues Rápidamente Aquí El coro De Los guapos Para brindarles un aplauso A ver Eso Ándale tres Vámonos Tamborazo Los guapos Los guapos Se van a seguir avanzando Pás como música Igual se va a faltar la raza Hoy está bonita Tare compadre Recuerden hoy Sonidos Temporados El guapo El presente Tare 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 Y baila De compadre De faltar la raza Si no mueres Quiero ver Máles arriba Máles arriba Ya 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 Conozco la vida Tare Tare Al Tare Tare Bien Tare Tare At Tare 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mexicana, administrado por sus propios trabajadores. La Cooperativa Pascual produce los productos con materia prima del campo mexicano, jugos bone, elaborados con jugos de fruta natural, bone con fruta brutalmente delicioso, sabores mango, bollaba, uva, fresa, manzana, rasno, piña, tamarindo y ahora presentando sus nuevos sabores, chamoyada y pascual citrus, bone, frutalmente delicioso. Y todos esos sabores los traemos ahí, precisamente a sus órdenes, en un paquete, para que lo lleven para su familia, llévenlo a su familia, a sus niños, porque ya ven que los niños siempre quieren, pues algo, un jugo, el huele que les de un jugo es pura agua pintada, azucarada, el jugo bone es de fruta natural. Usted ya lo probaron el domingo antepasado, en que subimos distribuyéndolo, con motivo de enviar el padre, regalándolo, confianteándolo a todo el público que es suyo. Naturalmente que ahora, pues ahora la promoción consiste en que lo estamos dando a precio de fábrica. Son 10 productos, 10 jugos, 5 en paquete de cuadrado, en cajita, y otros 5 en paquete triangular. Y naturalmente con los sabores sexysitos de jugos, de jugos, con, vean ese es el paquete, 35 pesos, que al mal de digamos, una regla y un lápiz para sus niños. Muchas gracias, gracias a todos, y cuídanos, si quieren, nosotros se los llevamos a este lugar donde se encuentre en estos momentos. jugos, muy, brutalmente, delicioso. Vámonos pues, a continuar con la alegría e entusiasmo la música de tamborazo, los guapos. No teníamos una despensa disponible. Vamos a dar otra despensa antes de que sea después de la tarde. Muchísimas gracias. Allá el señor de los dentes, en la frente, por favor. Venga, le vamos a dar una despensa. Ok. Muchas gracias. A nombre del profesor Fernando Reyes, de la coordinadora nacional de allá. Vamos a todos, pues, rápidamente, con, amorazo, guapo. Avanzamos rápidamente con más musiquita y más temas para toda la raza. Ahí vamos a salud para toda la gente que siempre nos ha apoyado. Muchas gracias por todo el apoyo. Y compadre, vamos a mandar, pues, este tema de lo que están pidiendo también ahí por Facebook de la gente ahí por el WhatsApp. Compadre, y esto, solo de la siguiente manera, dice, así. Ay, qué vecino, me trajo a esta tierra. Donde el Pacífico es algo sin igual. Es necesario que toquen a los guapos para cantar arriba, más atrás. Es necesario cantar con toda la alma para esta gente que es por el corazón. Para que se escuchen y cantan las montañas y hasta el paro se escucha mi canción. Ay, qué bonita el pacífico del meteorario. Ay, qué bonita también no me hace nada. Ay, qué tan pobre me sientes millonario. Ay, qué vida se pasa sin llorar. Yo soy fuerte, soy libre, 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 soy libre y soy libre. Y se lo tienen, todo es uno suyo. Y el gran orgullo es el de más cargas. Y esas mujeres que tienen por mujeres, ante la rosa se puede comparar. Porque el aroma que tienen los braves, no tienen ellas y tienen algo más. Tienes hombres, pues que fuera de Chile, es un ruido de puro corazón. Y se olvidan sus típicas arañas. Y se perdieron lo que hay más atrás. Y ahí, qué bonita el pacífico del meteorario. Ahí, qué bonita también no me hace nada. Aquí está el pobre, se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy su reino y nací de mi cuerpo. Y si te vayas, no me pido a mi cantar. Y se tienen, todo es uno suyo. Y el gran orgullo es el de más cargas. Y el gran orgullo es el de más cargas. Pero baile, 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 compadre. Que lo baile mejor, se gana una gorra, ¿eh? Y le quedamos las manos arriba, las manos arriba. ¡Eh, eh, 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 ya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no baila bien, no hay cachuche, dice... ¡Ea! 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 ¡Ee! ¡Báil, bebe! ¡A ver, otra, otra! ¡Ah, se le compare! ¡Va a ser neta al pepe! ¡Ea! ¡Bien! 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 ¡Ya no sé! ¡Ya no sé qué se dio más mal, eh! ¡Fíjate que ahí salió el fénario! ¡Arvando, fíjate! ¡Ah! ¡Bien! ¡La bulla que se escuche! ¡Ee! 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 ¡Joder! No sé ni cómo decirte, cabrón. ¿Si lo vieron? ¿Si lo vieron cómo corrió? ¿Lo vio ahí? ¡Ay! ¡Esa le, esa le compare ya está! ¡Ea! 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 ¡Ah, mi barrio me despaja! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Es una descalada! ¡Ea, ea, ea! ¡Se la lleva! ¡No se la lleva! A ver, que pasa en la de allá también Dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí! ¡Qué cabrón! A ver pues Pero si no me baile así Voy a leer mi playera Y te corremos de los pinches bajos, cabrón ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, 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 abajo, 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 ea, ea, ea ¡Se la lleva, salió esto! Acompañada de un beso, acompañada de un beso Eso compadre Y vamos a ir a hacer No parece que no se va Espérame, espérame compadre Si usted cree que ya lo había visto todo Aparte de todo lo que tocó Va a saltar la cuerda el cabrón Dice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 los guapos es un número sensacional. Les invito para que todos ustedes disfruten de estos eventos todos los domingos. Es el programa número uno de la radio en todo el norte del México y sobre todo es un programa profesional hecho por profesionales de la radio. Sigan disfrutando, tenemos una despensa todavía. Amigos, dos melodías más al aire y tamborazo los guapos van a tocar todos los días al aire y no nos vamos porque ya me están mandando mi abuelita que vaya a ser. Así es que, amigos, en los controles el ingeniero Paco Francisco Escalante, en la coordinación Omar Belénas Escareño y su amigo y servidor Antonio Belénas y Ramírez. Les deseamos la mejor de las tardes y sobre todo los esperamos el próximo domingo. Dios mediante en esta misma esplanada de la plaza principal en Gómez Colasco. ¡Aplausos! ¡Qu ready for chucha! ¡Aplausos! ¡Quiero la pachucha! ¡Quiero la pachucha! ¡Quierenla! Nos vamos rápido conozco un música. ¿Mónde? ¿Padillos chinos? ¡PapLEYos chinos! ¿ programas? Ahorita nos complacemos conm... ¡Ale son las señoritas! ya no hay se las comieron necesitan una garza compadre una gorra, una gorra compadre una gorra una gorra porque le vamos a dar a quien siempre nos apoya aquí en la plaza una gorrita compadre de la rosita es la cacucha es la cacucha es la cacucha es la cacucha y eso dice la cacucha es la cacucha es la cacucha ¡Báile, hombre! ¡Báile, hombre! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Que se vea! ¡Ya! 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 ¡Va a una porque siempre viene y siempre en el club y es fan de los guapos! y además porque habilitó, como le decíamos a él, es el competir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!